Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. También están los preparativos para recibir la primavera del marco de la cumbre Tajín 2015. Y Tamara Corro nos va a informar a continuación. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Qué tal, Atalo? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en el municipio de Patatra, en el Tajín, se está llevando a cabo ya todos los preparativos, ya que a pesar de que hoy entra el equinoccio, mañana es donde acudirá toda la gente a lo que son las pirámides del Tajín, donde también se está llevando a cabo la cumbre, en la cual es por 16 años consecutivos, donde se realizan diversas actividades culturales y artísticas para lo que es rescatar las costumbres de la cultura totonaca. Aquí llegan más de 400 mil personas de diferentes partes del país para visitar lo que es el parque temático, en el cual se muestran los que son los indígenas totonacas, muestran todas las actividades que ellos llevan a cabo, enseñan a los niños, muchos niños de diferentes escuelas también visitan, realizan las actividades, y es todo lo que aprenden en esta cumbre, también se lleva a cabo la demostración de los voladores de Papantla, y es una diversidad hasta el próximo lunes, donde también se llevan a cabo conciertos, va a estar, por ejemplo, el grupo Santana, uno de los más esperados por la gente, y esta es parte de la actividad en la cumbre Tajín, Atalo. Seguramente mucha gente va a llegar, hay mucho turismo, ¿no Tamara? Claro que sí, las autoridades hablan de más de 400 mil personas que estarán visitando esta cumbre. Gracias Tamara Corro. Claro que sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!